De enero a septiembre del 2024, las remesas enviadas a Baja California registraron una disminución del 1.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de México. En total, durante estos nueve meses, el estado recibió 1.070 millones de dólares, mientras que en 2023 la cifra había sido de 1.084 millones de dólares. Este descenso es el tercero consecutivo en lo que va del 2024, marcando una tendencia de baja en los envíos de dinero que impacta de manera significativa a las familias baja californianas que dependen de estas remesas. Por municipios, Tijuana fue la ciudad que más remesas recibió, con 583 millones de dólares, seguida de Mexicali con 197 millones, Ensenada con 169 millones, Rosarito con 56 millones y Tecate con 39 millones. Estas cifras reflejan el impacto desigual de las remesas en la región, con Tijuana recibiendo la mayor parte de los fondos. El economista Roberto Valero señaló que la baja en el flujo de remesas hacia Baja California se debe principalmente a tres factores clave. El aumento del desempleo en Estados Unidos. El creciente del desempleo en el vecino país ha afectado a muchos mexicanos que trabajan en territorio estadounidense. Con menos trabajos disponibles, el monto que estos migrantes envían a sus familias en México ha disminuido, lo que se refleja en una reducción en las remesas. La incertidumbre electoral en Estados Unidos. La proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos también ha generado incertidumbre entre los migrantes mexicanos. La preocupación por los posibles cambios en las políticas migratorias y económicas de Estados Unidos ha influido en las decisiones financieras de los trabajadores migrantes, lo que ha resultado en una menor cantidad de dinero enviado a México. El aumento de la migración interna en Baja California. En los últimos meses ha aumentado el número de bajacalifornianos que emigran hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Este fenómeno no solo involucra a jóvenes, sino que también ha sido una tendencia creciente entre familias enteras, lo que podría estar reduciendo el número de personas que reciben remesas en Baja California. A pesar de la caída registrada en los primeros tres trimestres del año, se espera que las remesas a Baja California superen los 1.400 millones de dólares para el cierre del 2024. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si se logrará superar la cifra del año pasado, que alcanzó los 1.447 millones de dólares. El comportamiento de las remesas en el último trimestre será clave para determinar si el flujo total de dinero enviado desde Estados Unidos a Baja California podrá recuperar su ritmo o si continuará la tendencia a la baja. Las autoridades locales y los economistas estarán atentos a los resultados de las elecciones en Estados Unidos y a otros factores económicos que puedan influir en el envío de remesas hacia la región. Este contexto refleja no solo los desafíos económicos a los que se enfrentan las familias que dependen de estos recursos, sino también las fluctuaciones que pueden tener las economías locales cuando los flujos de dinero del exterior se ven alterados por factores externos. Informó Carlos García, PSN Noticias.